Ejercicio 3 Un oscilador armónico satisface la ecuación x2 puntos más 4x Entonces, como es un sistema o sea, un oscilador armónico podemos representarlo por el siguiente sistema donde este va a representar el eje a través del cual se mueve la partícula donde la partícula es esta que estamos viendo y como dije, voy a considerar que esto es el eje x y este punto de acá es el origen puesto como o Entonces, nos dice además que esta partícula inicialmente está en el punto x igual raíz de 3 o sea, como dice inicialmente o sea, es en un tiempo igual a 0 o sea, su posición x sub 0 en un tiempo igual a 0 es igual a raíz de 3 en este caso, bueno, le he puesto metros a 3 metros con respecto al origen Además, nos dice que esta partícula se dirige hacia el origen con velocidad de 2 bien, como tiene una velocidad dirigida hacia el origen o sea, que es esta flechita una velocidad dirigida al origen pues sabemos que es negativo por ser de tipo dirigida hacia el origen entonces, y le pongo v sub 0 porque dice que inicialmente inicialmente su posición es raíz de 3 y su velocidad en ese mismo instante es menos 2 metros por segundo Entonces, de aquí lo que me pide es lo siguiente hallar la ecuación de movimiento la amplitud de oscilación y el tiempo que tarda la partícula en llegar al origen por primera vez Entonces, para responder a mi inciso pues el... bueno, además de esto esta partícula está descrito por esta ecuación o perdón por esta por esta función x de t o sea, esta función me describe en cada instante y en cada tiempo en qué instante y en qué tiempo se encuentra mi partícula cuando se mueve donde este x de t es esta ecuación de aquí que ya le hemos demostrado en un video anterior donde se puede escribir de esta forma o también de esta otra ¿sí? Entonces de aquí voy a responder a la primera pregunta que me pide encuentre la ecuación de movimiento Entonces, esta sabemos que es la ecuación del oscilador armónico ¿sí? del oscilador armónico que es x dos puntos más cuatro x igual a cero pero en la forma general es esta x dos puntos más omega cuadrado por x igual a cero Entonces, haciendo una simple comparación vemos que el omega bueno, que el omega cuadrado tiene que ser igual a cuatro y que el omega pues es igual a dos ¿cuáles son las unidades? por tener unidades de velocidad angular es entonces radianes por segundo o bueno sobre segundo esto de decir por segundo sobre segundo bueno, pues se entiende la idea ¿no? que es dos radianes por segundo Entonces tengo que hallar la velocidad angular porque como en el problema me piden encuentre la ecuación de movimiento me están pidiendo el x de t y ese x de t es esto y si me doy cuenta conozco el x sub cero conozco el v sub cero pero el omega lo desconocía pero lo he hallado al comparar la ecuación que me dan al inicio ¿sí? Entonces ahora puedo reemplazar el valor de omega x sub cero y el v sub cero entonces reemplazando en esta ecuación de aquí o sea en esta ecuación reemplazando cada valor que ya tengo llego a la siguiente conclusión que la ecuación de movimiento o sea de la posición de mi partícula es esta raíz de 3 por coseno de 2t más menos 2 que es la velocidad sobre 2 por seno de 2t y de aquí simplificando me queda esto que la posición de mi partícula es raíz de 3 por coseno de 2t menos seno de 2t y esa es la respuesta a la primera pregunta que me pide encuentre la ecuación de movimiento listo entonces me quedo con la respuesta final que es esta y la coloco por aquí ahora me pide me pide hallar la amplitud de oscilación y como calculamos la amplitud de oscilación pues mediante esta formulita de acá el c que es la amplitud donde vemos que es de mi ecuación de movimiento es el x sub 0 al cuadrado más el v sub 0 o mejor dicho sobre todo esto al cuadrado sumarlo y sacar la raíz que es lo mismo que el c entonces de aquí voy a hacer lo mismo si hago lo mismo entonces que digo c es igual a raíz de x sub 0 más v sub 0 sobre omega y todo al cuadrado y reemplazo cada valor conozco el x sub 0 vale raíz de 3 conozco v sub 0 que vale menos 2 y conozco el omega que vale pues 2 entonces reemplazando cada valor llego a la conclusión de que c vale 2 o sea la amplitud es igual a 2 2 que pues también 2 metros porque es una amplitud entonces ya respondí a la segunda pregunta y finalmente me pide el tiempo que tarda la partícula en llegar al origen por primera vez entonces mi partícula inicialmente está en la posición x sub 0 igual a raíz de 3 si en un tiempo igual a 0 me pide el tiempo en que la partícula se desplaza y se encuentra pues este en el origen o sea cuando llega al origen que es lo que ocurre cuando llega al origen es que llega a un x igual a 0 si o sea un x igual a 0 porque es el origen entonces que voy a hacer de esta ecuación de aquí de mi ecuación de movimiento de esta o mejor dicho de esta de aquí que hago pues tengo que hallar el tiempo el t para el cual toda esta función se hace 0 o sea toda la posición la posición es 0 entonces de aquí es una simple ecuación que tengo que resolver donde de aquí puedo despejar la raíz la raíz de 3 por coseno de 2t menos coseno de 2t puedo despejar y me queda esta igualdad ahora de aquí el coseno de 2t lo pasamos a dividir de modo que sea que sea una ecuación más conocida y esa sería la tangente entonces me queda raíz de 3 es igual a tangente de 2t ahora ¿cuál va a ser el valor de t? pues tengo que despejar si puedo despejar hallando pues perdón sacando la tangente inversa pero lo voy a hacer de otra manera que me va a llevar a lo mismo el triángulo que conocemos que vemos aquí es conocido de 30 a 60 30 a 60 a 90 donde vemos que aquí la tangente de este triangulito la tangente de 60 es raíz de 3 sobre 1 que simplemente lo puedo escribir de esta forma tangente de 60 grados es igual a raíz de 3 entonces ¿qué puedo decir? como una conclusión que la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3 y aquí la tangente de 2t es igual a raíz de 3 entonces comparando puedo ver claramente que 2t es igual a 60 grados 2t es igual a 60 grados pero recordemos que no estamos trabajando con unidades con unidades sexagesimales sino la queremos en radianes y sabemos que 180 grados es igual a pi pi radianes pero queremos 60 grados o sea sería la tercera parte entonces ¿cuántos serían 60 grados? exacto pi tercios pi tercios radianes también se puede escribir entonces de aquí despejo el 2t igual a pi tercios sobre 3 despejo el t y llego a la conclusión de que el tiempo es igual a pi sextos bueno pero las unidades pi sextos segundos segundos y esa sería la respuesta para el último inciso que en lo que que ya as dec driven Gracias.